Hola, hola y bienvenida o bienvenido a este día número 15 y a la mitad del reto mil verbos en 30 días. El día de hoy llegaremos a los primeros 500 verbos. ¡Iniciemos! El verbo especificar, specify, specified, 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 specified. Recuerda que cuando una palabra empieza por S, no puede sonar una E antes, es decir, no puedes decir specify, solo haces el sonido de la S, specify. Después tenemos el verbo constituir, constitute, constituted, constituted, constitute, constituted, constituted. El verbo convertir, convert, converted, convert, convert, converted, convert, el verbo distinguir, distinguish, distinguished, 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 distinguished. Después enviar, entregar, presentar, submit, submitted, submitted. Submit, submit, submitted, submit it. Después confiar o fiarse. Trust, trusted, trusted, trust, trusted, trust, trusted, trusted. Urgir, instar, rogar. Urch, 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 urch. Después presentar, incluir o contar con. Featured, 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 featured. Aterrizar, land, landed, landed, land, landed, landed. El verbo localizar, ubicar, encontrar o situar. Locate, located, located. Locate, located, located. El verbo predecir. Predict, predicted, predicted, predicted. El verbo preservar. Preserve, preserved, preserved. Preserve, preserved, preserved. El verbo resolver. Solve, solved, solved. Solve, solved, solved. El verbo ordenar. SORT, SORTIT, 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 Luchar o esforzarse, STRUGGLED, 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 STRUGGLED. Hola, hola. Y si te estás preguntando cómo puedes adquirir los archivos PDF que has estado viendo en las clases, es muy fácil. En este momento en pantalla te están apareciendo unos números de cuenta en el país de Colombia, que es en el país en el que me encuentro, en cuentas de ahorros que son la cuenta de Bancolombia o las cuentas de Nekio, Davi, Plata. Si estás fuera del país, puedes hacer tu pago a través de PayPal, que es una alternativa que te recibe bastantes tarjetas de crédito o débito. ¿De cuánto es el pago para poder adquirir todo este material para siempre? De $20,000 pesos o $5 dólares. Simplemente me escribes tu correo electrónico a mi WhatsApp, que también te está apareciendo en pantalla, y listo. Allí te voy a compartir todo el acceso al archivo PDF. Así que, si piensas que $20,000 pesos o $5 dólares es mucho, pues piensa en el tiempo en que yo dediqué y di, bueno, está bien, no voy a pagar esto simplemente por los archivos, le voy a gastar un cafecito al profe. ¿Listo? Por favor, no olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo para que muchas personas puedan hacer este reto de mil verbos en 30 días. Continuemos. Lanzar, arrojar o dar un papel, en el caso de las personas que trabajan en la actuación. Cast, 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 cast. Cocinar, cast, 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 sanitar o bailar. Dance, pilas no se dice dance, se dice dance, 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 dance. El verbo invertir. Invest, invested, invested. El verbo cerrar con llave o bloquear. Lock, locked, locked. Deber. Ow, owed, owed. Ow, owed, owed. El verbo verter o servir. Pulled, pulled, pulled. Cambiar, mover o desplazar. Shift, shifted, shifted. Shift, shifted, shifted. Dar una pateada o patear. Kick, kicked, kicked. Kick, kicked, kicked. El verbo besar. Kiss, kissed, kissed. Kiss, kissed, kissed. Encender o prender. Light, lit, lit. Light, lit, lit. El verbo comprar o adquirir. Purchase, purchased, purchased. Purchase, purchased, purchased. Correr o echar una carrera. Race, raced, raced. Race, raced, raced. El verbo jubilarse o retirarse. Retired, retired, retired. Y el verbo curvar, doblar o curvarse. Bend, bent, bent. Bend, bent, bent. Y ya vas en la mitad. Ya llevas 500 verbos. Por eso, hoy, acabas de ganarte la siguiente medalla. Esta medalla que ves aquí es para que recuerdes que ya estás a la mitad del reto, 1000 verbos en 30 días. Si deseas, puedes tomar un pantallazo y publicarla en tus redes sociales. Recuerda, para vencer, hay que creer. Te invito también a que compartas este reto con tus amigos, familiares, para que ellos también lo puedan empezar. Y bueno, ya que estás en la mitad del reto, no pares. Espero verte para nuestra clase número 16. Te veo pronto. Bye, bye.